Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes. Novedades. Bueno, estábamos todos esperando la iniciación de la audiencia, pero bueno, se leyó un comunicado en el que se dispuso la posteriación del inicio de la misma hasta el día lunes a las 8 de la mañana. Bueno, aclarándose que los imputados continúan con estado de detención en razón de la solicitud realizada por el fiscal doctor Clavero, quien realiza el pedido de detención posterior a la resolución de libertad de la Vias Corpus. Así que bueno, queda nada más que aguardar el inicio de esta nueva audiencia para el día lunes 8. Perfecto. El lunes a las 8 horas, perdón. El lunes a las 8 horas. Exactamente, exactamente. Pero lo trascendente es que los imputados continúan con el estado de detención hasta el día lunes en que se inicia la audiencia, se efectuará la audiencia y allí se resolverá sobre su prisión preventiva. Hoy el estado no es, el estado de ellos no es prisión preventiva, sino que es estado de detención. Y tampoco estado de derecha. ¿Comprendido, Juan Carlos? Perfectamente. ¿Y quién está a cargo como juez? No se ha iniciado la audiencia, pero el juez es el doctor Bianchini, como dijimos esta mañana. Lo que sí que en la audiencia donde se trató el habeas corpus fue realizada por el juez doctor Rébori, porque no podía entender el doctor Bianchini que estaba afectado a la audiencia de la prisión preventiva. O sea, ¿esto sería para tomar conocimiento el juez de toda la causa? Exactamente. El juez doctor Bianchini tomará la audiencia de prisión preventiva anoticiándose allí de todos los hechos conforme será informado por Fiscalía y por Defensoría. Y deberá resolver al efecto. Perfecto. Doctor, le agradecemos su gentileza de habernos... Mañana aclararemos lo que no ha quedado bien explicado. En razón a que es una audiencia... Fueron momentos inéditos lo que hemos vivido hoy. La justicia ha realizado una actividad no habitual. Y bueno, es digno de explicarlo y de aclararlo mañana. Juan Carlos. Perfecto. Lo esperamos mañana en la radio. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. El doctor Jorge Díaz en directo desde Venado. Adiós. Adiós.